Hola, ¿cómo están? En este video voy a empezar a hacer la salsa para el pollo y ya empezar para que vean paso a paso a ver qué es lo que hago primero y... ok, estamos listos ya Aquí tengo unos tomates que los puse a hervir solito solo con un poquito de sal y lo hice solo para que se le despegara la cascarita que trae el tomate así se hace más fácil y los he puesto aquí y he puesto aquí cebolla y el cilantro que le puse ayer al pollo cuando lo adobé eso es lo que tengo aquí ahorita en la licuadora y el pollo, puse agua y le puse apio y le puse unos trocitos de cebolla picaditos y metí el pollo ya marinado ahorita voy a ponerle la sopa que está un poquito caliente le he dejado enfriar porque no la podía echar hirviendo a la licuadora esto no lo he colado ahí está con el cilantro y todo el apio y toda la cebolla ya ok y ahora la voy a licuar ok, ya tengo la salsa aquí y ahora sin sacar el pollo y sin nada voy a dejarle ir la salsa del tomate y ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner una salsa natura de queso aparte de la salsa que hice aquí le voy a dejar ir un chorrito de leche ajá, les dije que ahora sí va a quedar ok y aquí tengo unas papas en trocitos, en rodajitas que también se las voy a poner a pollo y lo voy a dejar hervir por unos 15-20 minutos mientras las papas se ablandan y voy a empezar a partir los vegetales para ya ir dándole forma a los a los panes ok, ahora vamos a empezar a cortar los vegetales ya tengo aquí el pepino sin cárter y yo con un tenedor le hago unos adornos al pepino ok así y empiezo a cortar los rodajitas y ahora voy a partir en rodajas el tomate y ahora voy a cortar los rábanos voy a hervir tres huevos también si ustedes quieren le pueden poner huevos a los panes pero si a ustedes no les gusta no le pongan no le pongan Gracias.